Soy hermosa Soy hermosa Oh si nina Bésame el pito Hey que me gusta Hey que me gusta Como andan Estamos en nuevo video Para el canal Y nos encontramos En un nuevo reto De Skyward Estamos aquí En el reto De Pepe la rana Chicos Estamos aquí Con el skin De Pepe la rana Chicos Bueno chicos Este reto consiste En que tengo que ganar Con esta skin Y con el kit De Pepe la rana Así que bueno chicos Vamos a las partidas Y nos vemos Adiós Uuuu Chicos como están Aquí tengo el kit De Pepe la ranita Aunque me voy a quitar Aquí lo que es El casco chicos Para que ustedes Me puedan ver aquí Como que más sexy Oh si nina Soy súper sexy ¿No? Bueno chicos Este reto consiste En que tengo que ganar Con este kit Como ya les dije En el lobby Y no tengo que ponerme Nada de armadura Más que la que tengo aquí Que es la de la ranita Así que nada chicos Voy a intentar Ganar la partida Con este kit Si no la gano Pues GG sabes GG sabes Así que bueno Oh madre mía Bueno por aquí tenemos Un pozo Como el de calabazín Y bueno Vamos a estar aquí Si es que todo el mundo Va a full diamante Sabes Yo voy aquí Como todo caquita Sabes Full culito Sabes Es que si es que Mirenme chicos Soy hermoso chicos O sea Es que mi cara Uff Es que enamora A toda chica Ahí es que se encuentra Chicos Eh WTF hermano Relaja la raj Hermano Relaja la raj Que te renojes hermano Que yo soy aquí Esto topro hermano Topro 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 Vamos allá compañero Uuuu Ush Nega Que pro soy un compañero Huele Madre mía Niña Que yo me retiro Compañero Un cuto taco Madre mía Pinche taquito Odem Odem Nega Que a donde ibas cabrón A donde Aquí soy Pepe la rana Compañero Soy Pepe la abuela ranita Compañero Uff Que si te caes amigo mio Que no hago nada Que me tiro aquí Compañero Huele Hijo de puta Que este men Pero como que no cae Este men Como que no cae Pero que caigas Men Cae Men En mi trampa Men Por que no quieres caer Compañero Amigo Ven Que no me das Tonto Que no Que no me das A ver Que no me vas a dar Puto taco de mierda Hola Oh vale Pensé que se me dio El internet Pero no hay problema Compañero A ver Hijo de puta Se puso FK Será que se puso FK el men No Hijo de puta Me hizo una trampa La de Leo De Montepillo Chaval Madre mía Willy No Hijo de puta Me la leo Hijo de puta Estamos aquí En el siguiente partida Estamos aquí En el mapa De mapa Skikchurch Skikchurch ¿Sabes? Skikchurch Madre mía Pedazo de nombre Compañero Un arcopower 3 men Esto me va a salvar Aquí la puta vida Esta madre Es la clave En esa partida Compañero Esta madre Es la puta clave Madre mía Niño Ya le hicimos Compañero O sea Ya tenemos Hecha la partida A no ser Que nos maten A ver Compañero No está Aquí la gente Ok Vamos a ir A por este men Que está acá Ok Bueno Yo flipo Yo flipo aquí En colorines Compañero Así que voy a intentar Llegarle al men Que está por acá Voy a poner aquí La poción De la La pespa La rana We Que pasa Compadre Compainer Uh Que le bajo aquí Mucha vida Compañero Willy Me pongo esto Vamos Compañero Willy Jeta Willy Jeta Willy Jeta Jeta Willy Jeta Jeta Willy Jeta Willy Jeta Puta Madre A ver Chicos Nadie ha hecho Este reto Por el simple hecho Chicos De que yo lo inventé Sabes Yo me lo acabo De inventar aquí Me lo acabo De sacar aquí Del puto pantalón Compañeros Así que Si se preguntan ¿Quién lo inventó? Pues fui yo Así es Y no sé Si quieren hacerlo Pues pueden hacerlo Y nada Nada Sabes Simplemente son chicos Que pueden hacerlo Si ustedes quieren Pero mándenme aquí Los videos por Twitter Si lo logran hacer Porque es que Yo creo que nunca Lo voy a poder hacer Sabes Yo nunca Creo que nunca Lo voy a poder hacer Compañero A no ser que rapiñe Vamos amigo Tú puedes pasar Tú puedes pasar Amigo Amigo Se paso por Los putos huevos Lo que es Mi puta flecha ¿Sabes? Se lo paso por Los putos fucking huevos Amigo mío Que te reviento la vida Tete Que te la reviento Tete Es que el mismo Fue diamante ¿Sabes? Oh shit Atrás de vida Atrás de vida Atrás de vida Puto 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 What the fuck No me, no me What the fuck Que puto hacker What the fuck What the fuck Oh lord No, no, no Fuck, fuck, fuck A ver chicos O sea Un power 3 Cabrón What the fuck Estoy flipando En colorines Tío Madre mía Niño Que matamos al indicado Compañeros A ver Quisiera cambiar aquí Un poco las reglas En lo que es Pero que haces Con esta mierda Compañero A ver Yo quisiera cambiar aquí Un poco las reglas De lo que es ponerme Armadura Pero es que ya no tendrá Mucho sentido ¿Sabes? Es que ya no tendrá Mucho sentido Esta mierda Pero no tenía así Como que dificultad Así que bueno Voy a intentar ganarla así Ya sin más Compañeros Ok Vamos a llegar aquí A esta isla del medio Y espero que nadie Me vaya a tirar Compañeros Que ahí está La gente full diamante No sé qué Yo estoy aquí Como una puta mierda Con cuerito Así que bueno No sé qué vaya a pasar En esta partida O sea No tengo ni puta idea Como ven Como ven Es la primera Es que juego todo el día Así que perdón Si la manqueo mucho Quedan cuatro personitas Compañeros Quedan tres Oh shit No, 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 no Compañero Me escondo, me escondo Me escondo Me escondo Compañeros Para que nadie Me vea A no ser Que me vaya No, compañero Era broma Compañero Willy Era bromis Era Era A ver chicos Me gustaría Me gustaría O sea Es que No Si es que Me encantaría Poder Ponerme Armadura Pero si es que Si es que Si no Ya no tendría sentido Lo que es El puto reto Amigo No Mi polo de nieve No me lo creo O sea No me lo creo O sea Soy un puto malo Del minecraft ¿Sabes chicos? Soy aquí un puto malo Yo que ya Mejor me retiro ¿No? Compañero Que yo salto aquí Como una buena ranita Compañero Soy una ranita 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 feliz Soy una ranita feliz Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hola Amigos Madre mía Niño Que Que sobre mi Compañero No, no, no Por aquí Por aquí Por aquí Compañero Que si no Me rompen el culo What the fuck Hola Bueno A ver chicos Hemos sobrevivido Así que no sé Si pueda lograr Este reto Compañeros Hijos de puta Que les voy a petar El culo Cobrones Hola amigos Amigos Hola Hola Soy una ranita Soy una rana 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 Oh shit Yo no me meto aquí Yo no me meto aquí Corre Roger Corre Roger Un, dos, tres Un, dos, tres Ok compañero Madre mía Niño Que te destrozo El culito Que te destrozo El ano No, no, no No me lo creo No me lo creo Muerte cabrón Muerte Oye Pero que era este perro Que no era el de El de Franklin De GTA V Ok chicos Creo que ya descubrí La clave Y la clave aquí Es campearla La clave es campearla Y no ir a lo loco Como siempre voy Porque como siempre voy A lo loco Es cuando tengo yo Pinche armadura Sabes Y como que no me acostumbro Mucho a lo que es No ir a lo loco Porque soy así Un pudo pendejo De mierda Que siempre va a lo loco Así que bueno chicos Creo que aquí La estrategia buena Sería Digamos como que Esperarme un poco A que la gente Digamos como que se mate No sé Hijo de puta O sea es que Este men sí tiene que morir Este men sí tiene que morir No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Willy Compañero Willy Te mueres Te mueres Te mueres Lo maté Lo maté Lo maté Oh shit nigga Ok Me regenero Aquí tengo veneno Para este men Asómate compañero Oh shit Ok 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 Compañero Te entiendo Te entiendo Que tengas miedo Hijo de puta Ok Compañero A ver Compañero Déjate explico Compañero Que tengo que ganar Este puto reto Para mis suscriptores Para que ustedes lo vean No 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 Compañero A ver Compañero Déjate explico Compañero ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Mate Que me dejes Tonto puño Joder Joder Puta madre Déjate pegar Una puta flecha Cabrón A ver Le apuntamos Le apuntamos Si es que este men Tiene poco detrás Pero what the fuck ¿Cómo se me pega tanto? Lol Yo flipo tío Yo flipo Que no me No puede subir Irmín Solo es para VIPs Oh fuck No 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 Oh shit Oh damn Nique Y se gilía Y se gilía Tengo que pelear Tengo que pelear Roger pelea Roger pelea Oh shit Ok compañeros Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Era broma compañero Esto no no Esto era broma Bitaco R46 Me he dado cuenta Que este reto es imposible Y me estoy cagando En la puta Madre mía Bueno chicos Bueno chicos Sin bromas Llevo grabando Más de media hora Y no he logrado Este puto reto Chicos O sea Me lo acabo de inventar Y no puede ser Que no me va a pasar Chicos O sea No les miento Llevo media hora Grabando esta puta mierda Llevo puta media hora Y no he hecho nada Así que Pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar El video de hoy Si te gusto Dale like Y suscríbete Solo al canal Recuerda seguirme En mi twitter Que está abajo en la descripción Como siempre Compañero Y nos vemos Hasta la próxima chicos Probablemente dentro de poco Haga la versión 2 De este puto reto Así que nada chicos Nos vemos Hasta la próxima Bye bye Deja tu like Compañero Puta fi de mierda Que no me dejó El puto video de ayer Recuerden chicos Vayan a ver El video de ayer chicos Que está bastante bonito Madre mía Niña All that I can say was